Jhonny, la gente esta muy loca Hola tibios, tibias, que tal, como estan? Todo bien? Están con nosotros bien? Pero bien? No, ok Porque hoy hablaremos sobre los momentos incómodos Comodidad extreme, comida medium, comida baja Pero igual, todo es incómodo en esta vida, o no? El día 28 de junio, las fiestas patrias Están comenzando las vacaciones, la gratis El día de la cometerana, comi, co-cola, mistura De cerca, todo el mundo hace por fiestas patrias O todo lo que es normal Las confecciones Creo que hasta el culto de tu vieja se celebra Que me vas a revelar ¿Es tu cumpleaños mi día? Comenzando el videoblog, hace poco fue el día del pollo Está incómodo que ir con tu flaquita Con tu familia, con tus amigos, con tu amiga Y te quedo comiendo tu puñito Y de eso, y me vas a hacer una manchita negra Se me estiman que puede ser Cuquita, un poco porachita Y eso es lo que... Me incomoda un poco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En este junio, fiestas patas Donde todo el mundo hace un negocio Prende, bandera, banderita, chiquita, chiquita Caramelas, caramela, 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 caramela Compre, 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 compre Con su banderita, su casita Quintada, va a comprar Grande, chica Que teníamos que ponerla para que no se pongan a multa O no es cierto En este junio, para que estas patas estén en el estudio Todas las... Están en cadena Vida, aviación Ale, chiquito Toda la infantería Se me incomoda un día de pasiones Justo a medio año Y para cuando el último día De clases Seguramente Ahora... Nuestro día me voy a salir Una semana antes de las vacaciones Dígote a tus propias vacaciones No mentira Para cual me voy a dejar un... Mejado como... La de tarea Ahora es un curso de clases Que lo cometen Justo terminan las clases Justo terminan las vacaciones Con la gente Todos los autobroes Seguir hablando Que planes para... Fin de semana Salida Viajes Y en eso En eso... Tu profe Te hiciste... Bueno muchachos Ahora es un cuadernos Porque ya voy a estar El último... El último día de clase Profe Es el último día de clase Ya... No... 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 Entendame Que el futuro de... Intente hacer... Tu familia No... 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 Cuando... El segundo día de clase Cuando tienen... Que... 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 Lo que le viene cada vez Y con todas sus amigas No... Ay, ¿qué pasó? ¡Pero te envío! ¡No, no! ¡Chica, yo me voy a mi casa! ¡Ya! ¡Ay, tú me hiciste más preso! O cuando tú estás acá, lo necesitas las cosas rápidas. Las cosas sinceras, no necesitas referencias y vueltas al asunto que me dicen las cosas. ¡Pero creo que tú también te has dado cuenta! ¡Pero creo que tú también te has dado cuenta! No sé cómo decirlo, este... ¡Ven con las palabras adecuadas! ¡Mira, la apurada! No sé qué puede pasar, pero... ¡Dime qué! ¡Estoy apurada! No sé cómo decirlo, en chamba, pero es este... ¡Creo que tú no te has dado cuenta! ¡Estás dado cuenta! ¡Chau, no! ¡Chau! ¡Pero está! ¡Pero está! Ana, es como algo cuando... Estás con tu amiga... Este, busca ella sus cosas... Y la cosa es que te has dado cuenta es lo que desea. Lo busca, lo busca, lo busca, lo busca, lo busca, lo busca... ¡No, te buscas en ti! ¡No, no! No, 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 no... Hay momentos que en tu blog, se me dan unos... ¡Unos pedos! ¡Pero no, no! ¡Pero ya! De hecho es que sea directo, que sea un carajo... ¡Chau! Gracias por ver el video.